Hola, jóvenes, muy buenas tardes. Hoy iniciamos una nueva sesión en el área de cultura artística y ya saben que la participación fundamental y la presentación de sus trabajos. Hoy también tenemos alguna exposición de su compañera, pero antes que vamos a hacer un pequeño recorrido sobre lo que hemos venido realizando durante este proceso, ¿no? En el área de cultura artística. Bien, a ver si nos hacen recordar esta primera, esta primera fotografía que nos hace, tiene como título Arte Visual del Siglo XXI. Bueno, ¿recuerdan esta clase? Esta clase en Milagritos, Rachel, sobre este arte visual del Siglo XXI, ¿qué hemos venido desarrollando en esta clase? Sobre los avances que ha ido teniendo la tecnología, profesor, que a través de las, debido también a la pandemia, ¿no? Estamos que la, como si los programas que hay en las computadoras, están ayudando bastante a lo que es a los artistas, o sea, como que se les facilita un poco más su trabajo. Ajá, exactamente. Estamos viviendo un contexto, un contexto de pandemia. pandemia. Y además, a nivel mundial, también vivimos un escenario tecnológico, ¿no? Y también vivimos el escenario de la globalización. La globalización, la tecnología, y a nivel mundial también se vive lo que es la pandemia, ¿no? Entonces, como no podemos, los artistas no pueden salir, ¿sí? Los pintores, artistas, y todo, y toda la mayoría de las personas, o casi todas las personas no pueden salir de casa por estar en cuarentena. Ahora hemos, ¿qué, qué, qué se ha realizado? ¿De dónde nos cogemos ahora para poder expresar nuestra arte? ¿Cuál es la herramienta fundamental que utilizamos hoy en día y que tenemos que adaptarnos para poder seguir haciendo nuestra vida cotidiana? La tecnología, profesor. Exactamente, la tecnología, ¿no? Muy bien, ¿de la tecnología? Exactamente, con el avance de las aplicaciones, exactamente. Si no hubiera sido por la tecnología, tampoco nosotros nos estuviéramos comunicando o desarrollando una sesión de de aprendizaje. La tecnología es un recurso fundamental, pero ¿saben qué es lo que sucede con esta parte de la tecnología? Se da un aprendizaje también en el estudiante de manera autónoma. Es decir, si yo quiero en mi casa, como yo tengo la autonomía de aprender más o de aprender lo que me dan, o aprender poco de repente, o no quiero aprender también, ¿no? Se da ese caso. Entonces, allí viene el proceso que se denomina el aprendizaje autónomo. Esto va a depender mucho de quién, de cada uno de los estudiantes. El docente les brinda las facilidades, le da de repente las herramientas, pero va a depender mucho del docente, del estudiante. El estudiante tiene sus estilos. Ah, no, yo casi no me gusta la tecnología. No, yo aprendo más en el aula. No, yo aprendo más viendo. No, yo aprendo más escuchando. Esos son los estilos de aprendizaje. Entonces, aquí, por ejemplo, es normal. O sea, estamos frente a una pantalla, como que nos imaginamos que estamos en la pizarra, ¿sí? Y desarrollamos normalmente como se dicta en aula. La diferencia es que no estamos presentes físicamente si no estamos de manera virtual, ¿no? Estamos presentes en desde cualquier espacio, pero estamos desarrollando una sesión, ¿sí? Desarrollando este, este proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces, se va a generar un aprendizaje autónomo, pero eso va a depender mucho de cada una de las personas. Algunos investigarán, otros no, otros se quedarán en el camino y así. Bien, entonces, ustedes están realizando una carrera y eso en todas las áreas curriculares, usted va a depender de usted si le saca provecho a esta partecita de la tecnología, ¿no? Entonces, volviendo, la, los, los artistas se tienen que adaptar a este, a estas, a estas tecnologías para poder difundir el arte, ¿no? Bien, y, 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 y mayormente las pinturas, las expresiones, lo, el arte, que los artistas, lógicamente que son ellos, eh, están expresando, está relacionado con, con qué, con qué contexto, con qué situación estamos viviendo. Con la, con la pandemia, profesor. Exactamente, mirarito, ¿no? Entonces, todo está relacionado con la pandemia. Claro, porque algunos van a salir de eso también, ¿no? Porque ya también mucha, o mucho, mucha pandemia también como que nos puede estresar. Bien, entonces, es nuestro escenario, nuestro momento, nos ha tocado vivir estos, estos momentos de, de confinamiento, eh, momentos de pandemia, momentos de la tecnología, momentos de la globalización, y entonces, lo único que tendremos que hacer como seres humanos es adaptar. Pero vamos a retroceder una época. ¿Cómo era, cómo era la época de la, de la república, ¿no? Miren, aquí en esta, en esta época, siglo XXI, época de la pandemia, época de la tecnología, época de la globalización, ¿sí? Entonces, pero retrocediendo, no había, no había tecnología, no había globalización, ¿sí? Y vamos a ver este, este arte visual, el, el arte visual de la república. A ver, ¿quién nos hace recordar sobre la república? ¿Qué? A ver si recordamos un poquito sobre este arte visual de la república. ¿Tiene la tapa de alineño? ¿No se hace acá? Ajá, claro, es de la tapa de alineño. ¿Dónde? ¿Y acá está? Exactamente, todo el cuerpo, ¿no? Solamente dejaba un espacio para ver. ¿Así era la vestimenta? ¿En dónde era la vestimenta, sí? ¿En Lima? En Lima. En Lima. En Lima. En Lima. Exactamente, en Lima. Ahí, a esto denominamos la tapada limeña. Arte de, en la época de la república. Y solamente podemos recordar eso de la tapada limeña, ¿qué, qué más? Así como, por ejemplo, en nuestra era se recuerda la pandemia, en nuestra era se recuerda la globalización, en nuestra, en nuestra, en nuestra era se recuerda la tecnología, ¿sí? En esa, en esa época de la república, ¿qué podemos recordar más? Solamente la tapada, a ver, ¿qué nos recuerda? ¿La samanqueada? La samacueca, ¿no? ¿Te acuerdas de la samacueca? Ah, la samanqueada, samacueca, como la marinera, parece. Exactamente. Muy bien. La samacueca es, que dio origen, la samacueca dio origen a la, a la marinera, este, a otros bailes también, ¿no? Chilenos, argentinos, brasileños, etcétera, etcétera. ¿Y qué más? También el baile, ¿qué más? ¿Qué, qué se representaba en esa época? La parte de la tapada limeña, parte de las, de las, de las danzas, de los bailes, en esa época, ¿qué más se representaba? ¿Se acuerdan qué más se representaba en esa época de la república? La pintura. No, no, no. Claro, la pintura, pero, ajá, pero, ¿cuáles eran sus pinturas? ¿Cuáles eran? ¿Qué representaban esas pinturas? Profesor, religiosos, 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 es un poquito más atrás de las religiosas, las religiosas van a ser, este, de, antes de la república. En la época de la república, ya éramos, ya una, un, un estado, ya teníamos un, un, se dice república, porque ya teníamos un gobernante, y entonces, allí, los artistas comenzaron a representar los momentos que se vivía a esa época. Los momentos que se vivía a esa época eran el momento de las mujeres tapadas. Por eso lo denominaron esa, ese cuadro, la tapada limeña. ¿Sí? Otro momento que se vivía también en esa época era el, el, la danza. Se bailaba, se divertía, porque ya estamos como que, como que nos habíamos, este, nos habíamos independizado, ya, y éramos un país ya republicano, teníamos un presidente. Entonces, este, y también, ¿qué más se representaba? Por las calles, ¿qué pasaba? ¿Qué se representaban? Por ejemplo, en, en el mes de junio, ¿no? ¿Qué se celebra aquí en la peruana? Con nuestras costumbres, tradiciones. Exactamente, muy bien. En la época de la república, se caracteriza, ajá, aquí en, aquí en la selva, por ejemplo, en el mes de junio, se celebra, se celebra la, la fiesta de San Juan. ¿Y cómo es la celebración de la fiesta de San Juan? ¿Alguien me puede redescribir? A ver, ¿cómo es eso? Profesores, todos los, esto, come toda la población, se va a los ríos, así, a comer su juan esto es un plato son sus platos que se representa ese a ese día no es el juan y como ya es costumbre pues todos los años no celebran ciertos y mayormente aquí en la en la región de martín correcto pero y en su baile cuál es el baile también allí aquí en la selva se celebra el baile cuál es el baile característico de esa de ese momento de la fiesta de la pandilla la tumba a ver cuéntanos porque estamos está grabada y en cualquier momento te vas a tener que escuchar esto de esto lo que tú dijiste es hoy día a ver cómo es la pandilla a ver cuenta las a las seis de la mañana salimos a pandilla con la música típica el bombo el clarinete este abraza a tu pareja y como saltar los pandillas se llama muy bien excelente muy bien sí correcto muy bien pandillas cuando mayormente acá celebra la fiesta patronal en honor a san juan ¿no? empieza así al día duró un promedio de cinco días que vienen las actividades revistas los cabezones o patroneros como se llama acá este me invitan a comer se disfruta la deliciosa chicha su masato totalmente gratis y faltando este dos días para la fiesta central que es el 24 de junio damos y rendimos este homenaje a nuestro patrón San Juan Bautista con una pequeña velada donde la gente danza ya conocido baile danza este hasta las seis de la mañana se disfruta de nuestro café caldo de gallina luego la fiesta central ya es el 24 de junio se presenta una gastronomía el fan más rico y grande pasado eso tres de la tarde empieza la fiesta central ya sea con una orquesta este nacional provincial para el 25 de junio ya este se prepara lo que es la uncha ¿no? la tumbada de uncha donde se prende un árbol con ramas con diferentes este que sea estos panes su chicha en bolsa ropas pelotas utensilios de cocina y ya la gente baila alrededor del árbol baila baila y agarra su hacha y empiezan a cortar cada pareja así es que cae el árbol y la gente se va a recoger y viene el gallo enterrado ¿no? baila el gallo se acaba un hueco lo ponen ahí solamente sale su cabecita y la gente empieza a pandillar alrededor en forma de un círculo pandillé pandillé con un palo y vendado la persona y este vendado que no vea trata de golpearlo al gallo hasta matarlo y el quien lo mata lo saca a los de los casos correcto correcto muy bien miren este rachel yo soy de la costa y me quedo sorprendido de las actividades que se realizan aquí en la selva me encanta estoy muy muy emocionado de poder experimentar muchos momentos importantes aquí en la selva pero queremos saber queremos saber qué dice usted dice la uncha y de repente lo que nos está escuchando quieres saber qué es la uncha y también te expande también necesitamos saber qué es pandillar a ver si nos aclara la uncha ya la uncha es este una rama de un árbol no en la rama de un árbol este que se le decora como lo está diciendo con adhesivo y de cocina con los panes colgaditos donde es donde la gente va a coger al momento de tumbarlo es esa es la uncha y hay también la uncha que también últimamente lo estábamos haciendo hasta eso sí es de el árbol de palmera solamente es un un circular arriba y ahí se van a colgar las cosas es mayormente es de la tierra pero acá también lo está haciendo pero la la uncha es neto de nuestro nuestra región un árbol cortado con varias ramas que se los siembra en un lugar y alrededor baila la gente la pandilla muy bien entonces pandillar significa bailar pero no es un baile diferente la 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 muy diferente este baile es real mira a ver la 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 pandilla si te escucho es es este o sea cuando un grupo de personas se juntan se abrazan y empiezan a saltar este es el baile con la música típica acompañado que es el bombo y el clarinete te empieza a saltar esa es la la pandilla es este ahí está las personas este se sienten este tenemos se sienten más este cercanas a uno no porque disfrutamos de los muy bien entonces este que quede claro eso porque las las actividades de la sierra se difieren de alguna manera de la selva la selva es este es mucho más divertida la gente baila por ejemplo que en la costa y en la sierra se baila de dos pero acá se baila en grupo y a ese baile de grupo acompañado de una va de una danza típica de una banda típica justamente se llama pandillar no es baile en grupo muy bien seguimos entonces entonces así como así como en esa época en esa época en esta en esta en esta en esta época se 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 trae porque este es un es de una una actividad que se viene realizando desde hace muchísimos años atrás no entonces así también lo realizaban en la época de la república de las actividades cotidianas los artistas representaban las actividades cotidianas de esa época de la república no vamos vamos a ir retrocediendo a la retrocediendo un poquito no hemos estado en la época de la república retrocedemos un poquito más y nos vamos a la época virreinal no antes de entrar a la república antes estamos retrocediendo a ver qué nos hace recordar la época virreinal a ver si nos hacen recordar ahí ya viene la la pintura este que está basado este a la religión exactamente muy bien ajá en la época virreinal es donde justamente ya estaban aquí los españoles ya nos habían conquistado y entonces los españoles en nos nos conquistan en en todos los sentidos y también nos vienen trayendo una religión porque en el perú nuestros ancestros tenían era era nuestros ancestros nuestros ancestros que veían en muchos dioses era por y teís en en este en los rayos etcétera etcétera pero ellos nos vienen trayendo los los conquistadores vienen trayendo eh otras costumbres otras creencias y también nos vienen trayendo la religión entonces las pinturas el arte estaba más relacionado a a las cuestiones religiosas las temas religiosos por eso que en este momento por ejemplo vemos ahí una pintura de la coronación de la virgen no entonces eso es en la época virreinal pero vamos a retroceder un poquito más atrás y nos encontramos ahora en la en en la época inca a ver si nos hacen recordar sobre la época inca a ver si nos hacen recordar cómo fue la época a ver si nos hacen recordar cómo fue la época y el arte de esa época era sí correcto correcto muy bien por ahí tenemos por ejemplo a las vasijas ahí tenemos no el vasoquero entonces ese era su su arte de de nuestros antepasados de nuestros incas entonces y tú y milagros lo acaba de decir utilizaban este la arcilla utilizaban el barro para expresar su arte en esa en esa época no y para ello pues este vamos a darle pase para que nos hable un poco de del del arte visual inca a a a a a a a su compañerita rachel quien nos va a hablar como ella también ha ido representando ha hecho un trabajo sobre este orientado justamente al arte inca vamos a darle pase a su compañera a su compañera rachel vamos a dejar de vamos a dejar esto y vamos nuevamente a vamos a traer a pantalla lo que es compañera rachel ya nos tiene ya nos ha indicado y vamos a compartir y le vamos a escuchar también a nuestra compañerita rachel 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 si creo rachel rachel si profesor me escucha rachel si lo escucho profesor te escuchamos te damos el pase rachel 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 profesor así no va con micrófono claro así quieres este para dar que la cámara puedes actualizar la cámara ahí lo voy profesor ya está pero si pueden ver si pueden ver este miradito se puede ver la depositiva la depositiva si se ve profe si si ya correcto correcto rachel entonces te escuchamos ya eh profesor compañeras es un honor para mi saludarlos mi nombre es rachel valdivela bajos estudiante del segundo ciclo de la carrera profesional de administración bancaria de este prestigioso instituto privado como es el blade en esta oportunidad voy a exponer mi tema sobre las artes virtuales inca inspirado en lo mágico religioso fue arte porque buscó la belleza fue artesanía porque los artesanos fueron en sus orígenes los escultores he querido representar esta vasija para recordar a nuestros antepasados incas que utilizaban el barro para que realicen sus trabajos representados geométricamente el cual ellos solían este pintarlos con diseños de líneas círculos animales plantas y flores estas piezas podemos encontrarlos en chimú inca y en chanchay este anteriormente este estas cerámicas eran utilizados por los incas cuando una persona este fallecía ahí servían este las bebidas y los alimentos cuando los españoles este llegaron eso ya no sea si simplemente pasó a ser este utilitaria quiero decir utilitaria que se utilizaba ya todos los días para entender ahora vamos a ver este paso a paso cómo ha realizado yo mi vacía no cómo hacerlo remojar el barro con agua uno o dos días con anterioridad pisarlo hasta obtener una suavidad luego repartirlas en varias porciones realizar masajes suavemente para hacer una forma de tiras como una soga pequeña agarrar una porción y aplastarlo hasta aplanarlo hasta que quede en forma circular encima de ellos colocarlos las tiras delgadas uno por uno hasta lograr la altura deseada dándole forma y obtener la vasija coger un poco de agua y un pedazo de cáscara de plátano masajearlo hasta que la vasija quede liviado y con un brillo reluciente secarlo en el sol por por veinte minutos para que finalmente pasarlo por fuego lento y así tener nuestra la fija la imagen la imagen ahí está paso a paso como yo he seguido este he podido elaborar este mi vacío agradezco agradezco por la gran oportunidad que me han brindado y escuchado para exponer mi tema y así seguir avanzando en el desarrollo de mis competencias habilidades y capacidades en mi formación profesional mil gracias eso es todo muy bien muy bien muy bien muchas muchas gracias excelente muy bien ya hay apoyando también actividades ahora lo realizamos por ejemplo las vasijas no se han dejado de de hacer a nosotros eh rescatando eh rescatando nuestro nuestro nuestras nuestras actividades ancestrales y eso es bueno nos visitan vienen a nosotros al Perú lo visitan vienen muchos extranjeros porque justamente quieren ver lo que las actividades ancestrales costumbristas y de todo tipo ¿no? nos visitan oye yo quiero yo quiero este visitar la selva yo por ejemplo eh pensaba tenía otra otra concepción de la selva pero sin embargo cuando yo llego para esta zona me quedo completamente sorprendido y es encantador la selva ¿no? entonces también invitamos a los que también de alguna manera pueden ver esta este este video para eh para que estén aquí vivenciando las actividades selváticas del nororiente peruano especialmente la región San Martín y bueno este eh seguir difundiendo lo que lo que es propio y característico de de la selva ¿no? bien entonces eh esto es con respecto a esta época a la elaboración de la de la vasija utilizando la arcilla o en todo caso el barro y estamos justamente en la época inca o algo más que quieran resaltar sobre la época inca Pilabrito Rachel que nos puedan que nos puedan indicar sobre esto algo más que para poder reforzar sobre la época inca algo más alguien que tenga que decir sobre esta sobre esta época hola 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 ¿cómo estás? profesor ya Rachel te escucho Rachel te escucho Rachel sí como lo dije en la situación a mí me ha motivado esto porque yo anteriormente mi mamá hacía esto lo que se llamaba sija nosotros en mi familia se les llama fiesto o las pinajas de barro o las ollas que ahí se cocinaban nuestros alimentos para deslizar y cuando usted tocó ese tema puse en el vino a la mente no realizar este este trabajo como recordar porque ahora en día lamentablemente ya no sé casi se está produciendo esto ¿por qué? porque nos deja de lado nuestros costumbre nuestras tradiciones por eso vale recordarlo muy bien excelente muy bien entonces siempre rescatar la las cuestiones ancestrales por eso generamos más turismo movemos más dinero la gente viene y nos visita desde desde el desplazamiento por ejemplo ¿no? viajar de otro lugar a la región San Martín el desplazamiento ya es un ingreso el comprar de repente uno u otro producto ya es un ingreso ya están generando ese movimiento económico volver a desplazarse a uno u otro lugar comprar algún 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 este objeto que sea propio o comer algo que sea característico está moviendo dinero y la economía se dinamiza justamente por eso por el por la atracción de los turistas entonces no dejemos de lado por eso que siempre se dan estas estas actividades culturales artísticas y también desarrollar también estas áreas para no dejar de lado porque que pasaría si nosotros dejamos de lado todo esto perderíamos nuestra identidad y tenemos que seguir fortaleciendo nuestra identidad como peruanos y tenemos mucho que mostrar a todo el mundo pero eso se va a ir poco a poco ¿no? Milagrito te escucho eso ya se ha hecho parte de nuestras costumbres o tradiciones ¿no? pues las esas de barro ¿no? hay platitos casitas hasta ollitas ¿no? excelente muy bien muy bien entonces de eso se trata de seguir y rescatando nuestras nuestras actividades ancestrales bien entonces ahí estamos en la época inca y vamos a retroceder un poquito más y y y antes de la época inca ¿en qué época estamos? antes de la época inca ¿cómo se llama esa esa parte antes de inca? la de reinal pre-inca antes de inca la pre-inca la pre-inca exactamente a ver si nos recordamos un poco a ver si recordamos un poco la época pre-inca ¿en qué consistió la época pre-inca? en donde este era este lo que utilizaban las las imágenes este no pintaban este con sangre de los animales representaba la casa todo eso correcto correcto muy bien correcto dibujaban todo lo que dibujaban todo lo que ellos hacían esto con mi compañera la casa la pesca no eso era su arte y y hay esa tiempo en piedras ya si escucho menos nuevitos nuevitos cuando se dibujaban así las piedras o no claro claro esas eran las llamadas cavernas no las cuevas las cavernas ajá muy bien entonces este cada época cada momento cada contexto tiene sus propias características por ejemplo en la época pre-inca antes antes de los antes de los incas si osías te escucho osías hola hola osías bien entonces le decía que cada cada época tiene sus propias características la época pre-inca en donde los que los primeros pobladores los primeros pobladores realizaban actividades de cacería entonces esas actividades de cacería de caza cazar a los animales esos eran representados en las cavernas ahí tenemos al hombre de Toquepala el hombre de Toquepala considerado el primer artista ¿por qué? porque comenzó a representar las actividades cotidianas de esa época como los como 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 los capturaban a los a los animales y también como los sacrificaban ¿no? entonces todo esto tiene la pintura o el arte siempre va a representar los momentos cotidianos contextuales situacionales de una determinada época entonces hemos venido retrocediendo miren la gran diferencia entre entre la entre cómo ha venido evolucionando el arte visual ¿no? desde utilizar unas simples unas simples piedras para pintar hasta utilizar ahora las 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 herramientas tecnológicas entonces esto es el proceso del arte visual en el Perú ¿no? entonces ¿qué podemos decir en términos generales del arte visual? ¿alguien tiene un con una un como 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 hemos 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 venido evolucionando sobre el arte visual? a ver ¿los queremos escuchar? Miragrito Socia Rachel ¿alguien? profesor ¿cómo hemos venido evolucionando hasta ahorita? ajá 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 en la época este pre-inca pues se utilizaba la sangre de animales para poder hacer nuestras pinturas ya de ahí este vino la época este inca donde se utilizaba este al barro o se hacía las esculturas se hagan este las tablillas de barro donde ponían los granos de maíz para que era como una calculadora ya estaba leyendo este simplemente se llamaba este esta como calculadora y de ahí este pasamos al arte visual este virreinal ¿no? o no todavía ahí es donde llegaron los pintores que se ocupaban de lo religioso y ahora nuestra este al de la tapada limeña también eso ya era este los pintores se dibujaban de acuerdo a las costumbres que tenían este en lima ¿no? donde las mujeres este decían todo tapadas solamente podían mirar un pedazo de su rostro y y ahora que estamos en nuestra época pues este arte visual de este año ya es tecnológico que gracias a las aplicaciones o a los microsoft ya pueden desarrollar un arte tecnológico correcto muy bien muy bien Rachel Milagritos ¿tú qué nos puedes decir de todo este proceso del arte visual te escuchamos Milagritos el arte visual profesor ajá ya mayormente profesor ¿no? lo que se dedicaban pues ellos esto a las pinturas religiosas esto como decir todo su sentir lo representaba en imágenes ¿no? pero todo claro relacionado con lo que es a la religión ¿y en qué época se centraban más las pinturas religiosas ¿en qué época? ¿en el Virreinal profesor? Exactamente en el Virreinal más los temas eran de carácter religiosa ¿y en qué época se desarrollaban los temas costumbristas? ¿no? en el en el ay no ay se me fue el profesor en el tiempo incaico en el tiempo incaico ¿ya? ¿en qué o sea así como así más desarrollados ya van por ejemplo la danza cómo se bailaba en esa época cómo cómo salían a vender la gente ¿no? eso es todo lo que los los ambulantes como decimos ahora actualmente ¿no? ya en el siglo veintiuno profesor en el siglo veintiuno en el siglo veintiuno es el arte visual tecnológico Rachel ¿te acuerdas de las de las pinturas que nos representaban las las cuestiones culturales o costumbristas del Perú Rachel ¿te acuerdas? ajá me acuerdo de la de la zamaqueada lo que dice de la zamaqueca eso claro claro ¿en qué época fue? época de la ahí dice ahí está ahí está en la diapositiva no veo no veo en el inca profesor ¿cómo? en el artes en el inca ¿de la colonial? de la colonial ya cuando éramos un país ay la república en la época en la época de la república ¿no? en la época de la república ya se pintaban las todas las costumbres que veían ya desde el vendedor desde las tapadas limeñas los bailes la danza todo eso ¿no? entonces eso es un recuento de nuestro arte visual desde los inicios hasta hasta el siglo XX que estamos ya en la época de la tecnología ¿no? y además del momento o la situación por la que estamos viviendo el contexto de la pandemia y además de la globalización y si no hubiera sido por la globalización tampoco tuviéramos en esto en esto ¿no? ustedes están en diferentes lugares lugar pero en el mismo momento una sesión de aprendizaje bien jóvenes alguna otra pregunta hasta aquí y también agradecer a Rachel también por su exposición sobre sobre su trabajo viene recuperando las cuestiones de la época inca alguna otra preguntita jovencitos o jovencitas para ir culminando no hay actividad hoy día no hay solamente ha sido un recuento y una exposición de ustedes ¿no? ¿alguna preguntita para ir culminando? No profesor todo bien muy próximamente vamos a hablar de la cámara hola hola te escucho hola disculpe disculpe profe mis compañeros también tanto siempre han entrado por las circunstancias que estamos en estas dificultades ¿no? yo quisiera referir y recalcar algo muy importante sobre estamos hablando de donde los pueblos donde existe historia ¿no? un pueblo con historia es un pueblo con cultura ¿no? ¿no? y me refiero también escucho escucho en la provincia de Bellavita existe un lugar muy adecuado donde uno puede rescatar muchos de nuestros antepasados los que dejaron ¿no? si bien es cierto hay hay piernas talladas minimizadas de repente con una persona que él no es profesional sino es un señor que infinitamente busca esas imágenes y lo tiene todo recopilado en una casa ¿no? y está en proceso está en proceso para que lo declaren como patrimonio cultural de la provincia de Bellavista es en el sector del cuarto piso hacia arriba el sector alguien me ayude del cuarto piso arriba es de la cabaña en el sector de Mishquiaco perdón Mishquiaco Mishquiaco la ruina de Mishquiaco la ruina de Mishquiaco sí yo por dos veces he ido y hay semejantes restos hasta de 1500 hasta de tres siglos que antipólogos han ido a descubrir a conversar con el señor de Mishqui ahí y han llegado a analizar que hay mucho rescate de cultura ahí que nosotros podemos fácilmente revisitarlos así como ahí estaba diciendo como la carrera dice se trata de dar ingresos a la comunidad ¿no? ¿no? a través de de la visita a través de los viajes el turismo ¿no? sí para poder de repente poner un puesto de trabajo en real ¿no? de eso se trata y considerando que hoy en día presentamos momentos difíciles entonces viendo viendo todo esa perspectiva ¿no? esa perspectiva esa visita que hay hecho para mí hay mucho que rescatar ahí hay mucho que rescatar yo los yo los yo los invito los incito a visitar ¿no? ahí a lo que yo he visto está el muestreo del del cacao del aguado está hay una piedra talladita como a mi con las las paredes de las casas ¿no? hay una piedra como un hivero ¿no? e incluso la salida del sol ¿no? e incluso el diseño el dibujo de los animales ¿no? bueno entre otras cosas todo está está diseñado en unas piedras pequeñas ¿no? que siempre visitan los antropólogos de otros países imagínate cómo no podemos rescatar lo nuestro ¿no? que lo primero debe ser lo nuestro ¿eh? otro rescata por nosotros entonces es el momento creo que de incentivar todo esto creo que esa es mi participación profe a mi groso modo de pensar así disculpe ¿no? muy bien te felicito por esa por esa iniciativa de querer rescatar parte de lo nuestro más bien te voy a hacer una llamadita te voy a llamar por teléfono para ver si nos ponemos de acuerdo un trabajito en eso ¿ya? ya profesor no hay problema no hay problema y más bien de repente como pasa si nos vamos a una visita y de repente con algún explote y quería aprender más es cerquita es cerquísimo de los 20 minutos del cuarto piso de la calle Bellavista ¿no? un lugar bien 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 bonito para para mí sino que como como estamos ¿cómo te puedo decir? perdidos como estamos perdidos en el conocimiento no lo conocemos más nunca vemos en qué se trata nos adaptamos a la ignorancia rápido pero pero para mí hay mucho que rescatar ahí pasaron los antiguos peruanos ahí y han dejado las 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 finales hoy en día estamos siguiendo a base de las costumbres e incluso incluso hay tiestos ahí como estaba diciendo la compañera ¿no? hay tiestos hay rezos de tiestos no sé qué otra cosa más me dice el señor pero me faltó cabez ese día gracias muy bien muchas gracias también te voy a llamar en unos minutos bien muchas gracias jovencitos y hasta la hasta la otra semana muy agradecidos muchas gracias nos estamos viendo ya profesor muchas gracias por todo gracias compañeros gracias gracias gracias